Pedro fuma piedra Pedro pica piedra Como que pica Bueno, era algo con piedra, me acordaba yo Este es Maggie Marsh, Maggie es la hija Ya, ya me está quedando Ah, y este era Gato con botas, ¿no? Garfield La puca Puca Sí, sí, está fácil Este era estúpido Estúpido, no, Snoopy Snoopy Snoopy, sí me acuerdo, ven Es que yo sí me lo sé Maestro Rocho o Rochi Rochi, sí, sí No me acordaba si era Richo o Rochi Algo así Boruto Naruto, no, Boruto del chiquito Bruto, 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 bruto Chilindrina Creo yo Lulu Lulu El gordo mamón Este es el gordo mamón Chillon, gordo mamón Steven No, 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 no Gordo mamón Este es Hawk Dog Cando, 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 cando Bien, 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 bien Este era Félix Félix el gato El gato Félix Vieron, vieron Tilín Creo que se llamaba este Pinky Pinky Casi Esta era La mini, mini Mini, mini Eh Bob el lampiño Donald Donald Pilín Pilín Este era Este era Don Beto Don Beto y su pandilla Don Gato Este era Kyle Kenny 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 Bell Este era El coyote, ¿no? Pumba Este sí me la sé Este era Hello Kitty Hello Kitty Este era Dorito Doritos Doritos Doraemon Este era Kim la posible Kim posible Don Manuela Este era Don Manuela Raimundo La Pantera Rosa Pero se llamaba Raimundo Sea Raimundo La Pantera Rosa Este era Carl Johnson, ¿no? Carl Johnson Carlitos Carlitos ¿Por qué todo? Refrigerador Este era Doña Ciega El chico Este era el chico El chavo Este era Jorge el Curioso Jorge Estoy bien Estoy bien No me van a decir que no Este era Sailor Moon, ¿no? Sailor Moon Bien, amigo Esta era Jordan Algo así Elga 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 Este era Doblón Phantom Phantom Danny Phantom Danny Phantom Este era Ben 10, creo yo Reptar Era Reptar Reptar Rayos Este es fácil Este era Jerry, ¿no? Era Jerry Mickey Mouse Mickey Mouse Bueno, que los dos son ratones ¿Cómo me confundo? ¡Coyoles! Este era Coyole Coyote El Coyote El Coyote Este era El Marciano Marginado El Marciano O sea Marvin Marvin El Marciano Casi Es que casi Casi Este es Dumbo Dumbo Es que este lo recuerdo bien Hay unos que se recuerdan así No sé, amigos Es muy difícil Este ya no me voy a volver a pasar Arenita Arenita Mejillas Este era ¿Por qué, no? ¿El por qué? El por qué Este era Tennyson 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 Ben Tennyson Está bien Tennyson Este era Chef Pirito, ¿no? ¡Cumiado! Gasparín ¿Gasparín? Goku 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 Yo soy fan Soy fan Soy fan Soy fan Soy fan Esa la sé Esa la sé Este era La falda, ¿no? La falda Mafalda Casi Este era Astro Boy Astro Boy Este era Cachetes Algo así Este era Leonardo Yo me acuerdo que era Leonardo Leonardo de Este ya me la sé Tentáculos Calamardo tentáculos Ya Calamardo El mismo error El mismo error no vuelvo a cometer yo Este era Bugs Bunny Bugs Bunny Bugs Bunny Está fácil, amigo Está fácil O sea, cuando me concentro Marble Este era de Marble, ¿no? Era Mabel Pines A decir A decir Mabel Iba Saben Pero bueno Este era Johnny 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 Bravo Casi, amigo Demela por buena Demela por buena Este sí me lo sé Este era Jerry 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 Uh, bien Sí sé caricaturas, amigo Usted tiene que no sé Pero yo sé Usted era Chica grande Wanda Yo pensé que se llamaba Algo así, amigo Este se llamaba Bellota, creo Jimmy Culo grueso Digo puro hueso Bien, bien, amigo Esta yo me la sé Estas son caricaturas Que yo vi Cobarde Cobarde Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Donald 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 Boy Spongeb Hacke 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 Miraculous Gumball Bugs Bunny Mini Mini Octavio Está muy fácil, amigo Uy, no Se me olvidó Donald Como que Donald Es Daisy Como que Donald Es que estoy mal De la cabeza Luigi Luigi Fácil Fácil Goffi Estoy sobrado En este juego Amigo Muy fácil Pluto Viste Nah Miraculous Cerca Cerca Estuve Pantera Negra Cerca Cerca Tinky Pinky No sé si estuve Lejos Tommy Erry Scooby Dooo Papá Y pum 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 Garfield ¿Ya sabes de quién se trata? Dua Lipa ¿No? Dua Lipa Esto me lo sé re bien Fácil No me van a dar Ni siquiera la imagen Es Dua Lipa Está difícil Adivina el nombre Sebastián Yatra No lo conozco Pero me sé el nombre Por alguna razón No voy fallando A ver si ustedes fallan Alguno Kenia Oz Es Kenia Oz No he escuchado mucho su música Pero sí la conozco Esta es fácil Lady Gaga Increíble Perfecto Marcación Perfecta Snorlax 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 Bien Bien Pocoyo Elefantín Mini Mini Pipa Mamacita Viene siendo lo mismo Viene siendo lo mismo Mujerón Viene siendo lo mismo Viene siendo lo mismo Papacito Rico Hermosote Ahí está Básicamente Es lo mismo Hermoso Lo mismo Lo mismo Estoy diciendo Lo mismo Ese si no me lo sé ¿Para qué le voy a decir? Ese si no me lo sé Uy Hermosura Uy Sí Este es Gara Es que yo me lo sé Todos Me lo sé Todos Luffy Es que soy muy bueno En este juego Sasuke Lo mismo Lo mismo Lo mismo viene siendo Esta es Rosalinda Es Rosalía Bueno casi Casi Un poquito Un poquito Ahí se me desvió Pero va bien Milei Circus Milei Circus Lo mismo Lo mismo Viene siendo lo mismo Viene siendo lo mismo Alvin y las ardillas J J Alvin J Alvin J Alvin Bueno básicamente Lo que dije Taylor Swift Sí Casi que no me lo sabía Alfonso Este es Alfonso Alfonso Gato con botas Como que gato con botas Este era Burro Es que ahí me identifico Esta es Fiora Fiona Fiona Este es Randalf 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 R Mini Mini Venelo Ni la sabía Es para que le voy a mentir Luigi Como que Josh Este es Koopa Pero era Koopa Minion Como que Kevin Como que Kevin Minion Es que es un Minion Como que Bob Blender Blender Casi Mamacita Deliciosa Rica Bueno Básicamente Es lo mismo No me digas Que necesito Más tiempo Friday Fry Fry Viene siendo Lo mismo Papá de Nemo Nemo Es que son Prácticamente Iguales ¿Cuál es mi problema? Doritos No Doris Perdón Sí Sí Yo me lo sé Amigo Yo me lo sé Woody 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 Está fácil Fácil Este es Boss 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 Es que es lo mismo Solo que detalles Este es Sonic 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 Bueno Charizard Bueno le di al Inecio Le di a la primera Tortoise Es como que Squirrel Si necesitas más tiempo Puedes pausar el video Pikachu No No necesito más tiempo No necesito más tiempo Está fácil Miau Ya hecho Ya no Ya cae Yo ya no Brazeport Bulbasu ¿Cómo que Bulbasu? Sun Sun Algo así Psyduck Ya 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 no Ya no Este era Frozen ¿No? Frozen ¿Cómo que Olaf? ¿Cómo que Olaf? Si eso es Frozen Esta es su utopia ¿No? Su utopia ¿Cómo que Judy Hopps? ¿Cómo que Judy Hopps? Pues Kevin Nick Casi 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 Pato Lucas Fácil Pato Lucas Vieron Es que yo me lo sé Gente Yo me lo sé El coyote El coyote ¿Cómo que Willy? El corre camino No me van a meter un nombre Ahí está Así tiene que ser Como que lo anterior Yo no Este Sam Sam Bigotes Que soy ¿Cómo se me pudo olvidar Ese amigo Era Jiren ¿Cómo se me pudo olvidar? Hermosura Gasset Viene siendo lo mismo Viene siendo lo mismo Sullivan ¿Cómo que James Sullivan? Pero no sean exigentes Juan Luis J Tiene una J Tiene una J Estuve cerca Daisy Casi No me van a decir que no Jojo Boba Así estuve Darwin Que fácil Está este juego Amigo Fácil Uy El papá de Gumball Richard ¿Cómo se me olvidó? Anaís Se me olvidó Instagram Linkedin Casi Este es de Corona Este es de Paint Pinterest 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 Casi Este es el de Retroceso Es el de Intercambio de cartas Este es de Visa Visa Polo La costa PlayStation Como que Xbox Minecraft Viene siendo lo mismo Nike 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 Como que Tierrita Arenita Crustáceo Cascarudo Es un cangrejo Plantón Plantón Ay Dios Jerry Gary Como que Gary Tentáculos ¿No? Este era Calamar Chwer Bartolomé Fácil Bartolomé Bueno Bartolomé Lo mismo Lo mismo Viene siendo lo mismo Homer Homer Viene siendo lo mismo Que Homero Viene siendo lo mismo Que Homero No me digan que no Lisa Lisa Esa si me la sé De memoria Marisol ¿Cómo que Maggie? Sánchez Rick Sánchez Viene siendo lo mismo Vergueta 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 Estamos bien Estamos bien Yamcha De Krillin Es lo mismo Igual se mueren los dos Viene siendo lo mismo Majin Bu ¿Cómo que Bu? ¿Cómo que Bu? Concéntrate para responder Y me dice que me concentre Yo Yo Yo